Ayer el gobernador José Manuel de la Sota dijo que era lamentable que el vicepresidente Amado Boudou esté a cargo de la presidencia de la nación. A mí me extraña que un gobernador que siempre hace, que siempre en su discurso hace referencia a la defensa de las instituciones y de la república, no acepte los mecanismos constitucionales y los mecanismos que prevé la república, digamos, ¿no? El vicepresidente es quien la constitución marca que debe reemplazar a la presidenta en estos casos, como la ha reemplazado a principio de su gestión, se acuerdan cuando la presidenta tuvo ese problemita de tiroides, también estuvo 20 días creo a cargo del poder ejecutivo o cuando lo hace naturalmente cada vez que la presidenta sale fuera del país. Me parece que hay que terminar con el doble discurso, si uno dice que defiende la república defiende las instituciones, tiene que defender los mecanismos que la república y que las instituciones tienen previsto, digamos, ¿no? Porque si no es, la defiendo cuando me conviene, cuando no me conviene, la estrujo, la tiro al suelo y la pisoteo, digamos, ¿no? No es así, digamos. Si uno es un demócrata, si uno tiene convicciones republicanas, lo que tiene que hacer el gobernador que sabe de esto es alejarse un poco de este intento que hubo de deslegitimar un hecho que es naturalmente constitucional. Lo que ha hecho el gobierno es, me parece que es, que ha tenido una alta performance en estos días, digamos, porque, bueno, la presidenta tuvo esta intervención y el gobierno ha estado funcionando, los ministros hemos seguido trabajando, los secretarios han seguido trabajando y ha funcionado todo con muchísimo margen de tranquilidad institucional en la Argentina. Anteceso me parece que es beneficioso, beneficioso para todos los argentinos, digamos. Muchas gracias. Ministro, ¿pudo hablar con la presidenta en estas horas, en estas últimas horas? No, no, no he hablado con la presidenta. ¿Y si sabe algo respecto del tiempo de recuperación? Ustedes... Miran los médicos. Gracias.